Es el torrente de Gallino y Chitrés, Alonso Lorena en el coco. Le corresponde la salida al grande de Valle Rico. Aquí está, Adiógenes Cano. ¡Qué empajé de guitarra! ¡Pudame! Oye, se fueron los cantadores, ¿qué pasó? ¡Simón Payamán Burgo! ¡Ay, oh! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra! ¡Pudame! ¡Ay, ya, ve! 28 de febrero, próximo año. Con César Andrade, yo primero. Ahí estaremos. Con Toñito y Nicamor. Yo primero. Armando Celeño. Estaremos contigo el 20 de junio. Primero Dios. Buen equipo, viejito. Felicidades. ¡Ay, oh! ¡Oh, oh! Saludos para mi amigo Johnny Bravo. Y la Fuerza Varela. Ay, 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 morena y mi vida. Me voy mañana por la mañanita, por la madrugada. Ay, la morenita todavía no ha dicho nada, nada, nada. Ay, mamá. Ay, mamá. Tu, tu, tu corazón de palo seco. Yo, 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 punta del ambu podrido Tú, 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 corazón de palo seco Yo, 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 punta del ambu podrido Cómo quieres que te quiera si tú nunca me has querido Cómo quieres que te quiera si tú nunca me has querido ¡Ay! Al llegar de la vejez Al llegar de la vejez No la debes rechazar De la vida hay que pensar Que es un juego de ajedrez El tiempo con rapidez Te va rugando el pellejo Y al mirarte en el espejo No tienes que deprimirte Porque tengo que decirte Que lindo es llegar a viejo Ahí anda, guitarra, muchachos Mi hermano y mi amigo de los amigos Montanacín Campos ¡Suscríbete al canal! Oiga, cuñita, coge la suave guitarra que yo soy de la montaña. ¡Encuentra desesperado, Pérez! ¡Encuentra desesperado! Un niño para crecer, piensa que nunca va a ser, por el tiempo marchitado. Cuando los años han pasado, reflexiona y mira lejos, de la juventud me alejo. Y a mí nos pide el placer, tan solo he podido ver que me estoy poniendo viejo. Amiga de mi corazón. Que la quiero a ella, que la amo a ella, que la amo a ella. Yo le bravo, canta, canta. ¡Qué noticia me anda el difunto, Ñome Franco! Amundo, blanquita mía, nos vamos para la mitra. Ayer me dijo que sí, pero hoy me dijo no. Cuando me digas que sí, ya yo me voy, ya me voy. En el vientre maternal, empieza a crecer un ser, hasta que logra nacer como lo demás principal. Y viene lo primordial, el cuidado del infante, el que seguirá adelante, hasta que caiga rendido. El tiempo siempre ha seguido, sin detenerse un instante. Llegamos a la guitarra de sentimiento, como dice. Ay, 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 vamos entrando. Esa guitarra, compadre. Felipe Polayos, Beto Núñez. Ay, 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 ay. Dile el saludo a Coco. ¿Cómo está mi hermano Coco? Enrique de Icoso. Oye, una confusión ahí, no te preocupes. Hay cinco trovadores por ahí. Por mí no hay problema. Que llamen a los trovadores. Oye, una guitarra bella, dale un consuelo a mi vida. Que me voy, me voy mañana, antes que aún no es que el día. Pregunto y quiero saber, pregunto y quiero saber, acerca de una inquietud. ¿Por qué es que la juventud se inclina al mal proceder? Debieron de comprender que la vida no es intensa. ¿Cómo no les da vergüenza a los viejos criticar? Por eso quiero aclarar que la vejez no es ofensa. Que bien canta, mis muchachos. Que guitarra, que guitarra. Ay, ay, ay. Andrade, mi hermano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 morena. Ay, mi vida, me voy mañana. Ay, oiga, oiga, oiga la morena bella. Ay, me gusta ella y no cabe duda, cuando la ve me la saluda. Me la saluda, me la saluda, me la saluda, compadre Núñez, me la saluda. Al pasar la juventud, Johnny, al pasar la juventud, se pierde aquella inocencia, pero tendrás la experiencia si esa es la mejor virtud. Conforme a tu senectud, ya podrás brindar consejo. Y aunque te griten de lejos, viejo loco, marricón, le dirás con el bastón, qué lindo es llegar a viejo. Venga, como no, jamás, viejo. ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Venga, guatiente, que estamos donde se puede! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Suscríbete al canal! 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 Serás el atardecer Que va perdiendo reflejo Pero como el vino añejo Calidad de buen sabor Que entre más viejo es mejor Que lindo es llegar a viejo Tradiciones folclóricas Nunca hay un poco por ahí que se pinta en el caballo ¡Au viaja! ¡Au viaja! ¡Ah, llegaron mis 300 bolitas, hombre! Ahora sí puedo cantar tranquilo ¡Mirmano Félix López! ¡Saludos, mi respeto! Si no tiene para los 300, yo le completo ¡No se preocupen! ¡No se preocupen que mi barrio era colín! Oh, 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 oh Vámonos pronto, amorcito Que tengo el ranchito esperando por ti Vámonos pronto, amorcito Que tengo el ranchito esperando por ti Indio quiere ver, hija Indio quiere ver, hija Indio quiere ver, hija Que se fue pa' la ciudad Indio quiere ver, hija Indio quiere ver, hija Indio quiere ver, hija Que se fue pa' la ciudad Doña Romero Saloro A tu madrina Tráiganle sus 50 dolitas ya Para que no moleste Una persona mayor Una persona mayor De una etapa avanzada Solo piensa mal que nada Que por dentro su interior Al mirarse con honor Al mirarse con honor Nos va su cara arrugada Y al observar la mirada Y al observar la mirada Ya no puede caminar Porque tiene que aceptar Que en la vida somos nada Ahora es que vamos a cantar Vaya cari Vaya cari La noche son La noche mayor Y al mirarse con honor Amor, mamita mía Dale un consuelo a mi alma Oiga la mujer bonita, lastima que no me quiera Oye Carmen de mi vida, nos vamos para la mitra Es el tiempo, lo presente, lo pasado y lo futuro El tiempo es algo seguro, que pasa continuamente Nada vive eternamente, todo su límite tiene A muchos no nos conviene, de que nos atendan suerte Pero para nuestra suerte, el tiempo no se detiene ¡Ya vas! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa guitarra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, metrando! ¡Cómo dice! ¡Gordito, gordito! ¡Ay, ay, ay! Oiga los muchachos probadores que están por ahí Bastante la oportunidad Así que de parte mía Está bien ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 morana! ¡Guitarrita montañera! ¡Dale un consuelo a mi vida! ¡Que me voy, me voy mañana! ¡Antes que amanezca el día! Romelia Madrid Saludos para Romelia Madrid Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Que al metí que era casado Lo aceptaste así No es justo que ahora pretendas Que deje todo por ti Si es verdad que tú me quieres No me ocasiones problemas Nada debes de exigir ¡Vamos, guitarra mía! ¡Ahí mismo, ahí mismo! Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Que al metí que era casado Lo aceptaste así No es justo que ahora pretendas Que deje todo por ti Si es verdad que tú me quieres No me ocasiones problemas Nada debes de exigir ¡Vamos! Yo le digo en el momento Y aquí lo quiero decir Nacer, crecer y morir Es parte del reglamento Pero en mi corazón Siento Pero en mi alma Siento Esas cosas que se trenza A pesar que ya comienza Mi alma a ser Tan desdichado No debes tener cuidado Que la vejez no es ofensa Años buenos y años malos Que pasó Años buenos y años malos Años buenos y años malos se van y nos vuelven más y el cumplir un año más un año menos y aunque nos sintamos llenos de lujo y mucho dinero se nos va rubando el cuero y la voluntad se ausenta y entonces nos damos cuenta que el tiempo pasa ligero chiquilla linda, ahí está Ligador Rodríguez rescate más ahora si fuiste valiente y ducho ahora empieza a ser cobarde si la pólvora no arde no le dispara el cartucho así le ha pasado a mucho y al saberlo me acomplejo por eso que no me dejo recordar la juventud mía como dice la poesía que triste llegar a viejo que el hombre en la vida tiene el hombre en la vida tiene todo su tiempo medido y por su propio descuido cualquier cosa lo entretiene luego si mal se detiene como para hacer un recuento entonces su pensamiento recurre al tiempo pasado en donde todo ha quedado como en un libro de cuentos chiquilla linda ajá Ligador Rodríguez cantaba vamos a ver hecha hecha ya ya vamos a ver ahora como termina el torrentito ahí ahí está el gato que sabe cantar del tiempo gente buena disfrutando de este tremendo viento perdón de acá vaya César Andrés la próxima vez que haga eso Dayana vaya Dayana 14 de noviembre Dios primero los mangos estaremos allá gana y pagar pagando y ganando peones vamos a ver hecha hecha Dayana Dayana fría vamos Dayana aquí la cumbia vamos para allá hasta que volteamos la cuntarra carajo hey de este vamos mejor porque ah entonces 10